El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes acaba de activar un nuevo canal de difusión para informar a la ciudadanía de las noticias de actualidad relacionadas con nuestra ciudad. Se trata de un modelo de comunicación ágil y sencillo que requiere, eso sí, que contemos con la aplicación de WhatsApp para recibir las comunicaciones. Se llama Canal Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El enlace directo para acceder al mismo se halla en la web www.laplazadesanse.es y una vez abierto, tan solo hay que darle al botón de seguir y activar las notificaciones para estar a la última de los contenidos municipales. Esto se incluye en las noticias publicadas en los canales de información habituales del consistorio, como son la propia web mencionada, así como Canal Norte Digital y las redes sociales, además de la web municipal www.ssreyes.org. Este canal mantiene la privacidad de los usuarios, ya que no comparte el número de teléfono ni sus datos personales, que no podrán ser vistos ni por el Ayuntamiento ni por el Ayuntamiento con el resto de personas que sigan al canal.